Es un partido en el que Tigres, digo San Martín si bien arrancó sin la pelota pudo imponerse atrás de la presión y del gran trabajo defensivo La verdad que fuimos un equipo sólido supimos aprovechar las pelotas que tuvimos en ocasiones de gol en ese mismo tiempo estuvimos para mí mucho más sólidos que el primer tiempo casi niños llegaron, eran de pelotas paradas nada más sabíamos que era un equipo que era muy punzante, que no tenía equilibrio pero eso lo aprovechamos y de alguna manera ¿Cuál fue el factor principal para que esté mejor parado San Martín en el segundo tiempo? Como estás diciendo Que todos entregamos el 100% y el trabajo defensivo no solamente de los centrales o la defensa sino también del turbo, del lucho, de rama cuando entró son los primeros defensores nuestros ¿Cómo te sentiste en el debut en la Sánchez? La verdad muy bien, con la B me entendí solamente con la mirada Bueno, ahora la palabra y mi gran humor Gracias por ver el video Gracias por ver el video